Yo no pienso darles un consejo, miro la realidad, morros en puntos de droga buscando el respeto Es el trayecto que hay que tomar, morros meten la verga pero a temprana edad sin pensar ¿Cuáles son los business? No te hablo de fumar marihuana, esa vida yo no quise Se me dio, Dios puso la prueba pero nunca me ahorcó, el valor no te lo da la cerveza Mucho menos enredarte con un chingo de viejas en la mesa Se fuman las piedras y en mi zona, en las guamas dos tres lonas